¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien y seguimos aquí con Final Station. Sin más que decir, te invito a que te suscribas, que me regales un like y pues bueno, vamos a continuar. Ya estamos en una nueva partida. Por ahí si me escuchan, perdón, si me escuchan que hablo bajo es porque ya es de noche, entonces ya todos están durmiendo. Vamos a hacer poquito ruido, pero bueno, vamos a comenzar a continuar. Hace un poquito de frío, ya cambió el clima. Recuerda que habíamos acompletado bien la misión y pues nos dieron la recompensa, todo salió muy bien. Y sale, vamos a continuar. Bien, aquí está nevando. En el anterior era la oscuridad y en el ante anterior estaba lloviendo. Bien, que nos digan nada más lo de la recompensa. Acto completo, murieron dos, recuerdan que no podemos rescatar a dos. A Justin Trace y a Peter Klim. El otro es desconocido, no sabemos quién es, pero bueno, vamos a continuar. Sí señor, alcanzó el búnker. Ahí está. Sí, lleva la carga. ¿Dónde conseguí la segunda botella? Conozco los lugares, conozco lugares. Te di todo lo que tenía. Espero que no te necesitaras dinero en el refugio. ¿Entiendes nuestro idioma? ¿Puedes andar? Parece que este es el eslabón perdido. Ponte en contacto con David lo antes posible. Bien. No nos dice nada más para reír. Has tardado mucho en llegar desde el resto. Uf, no ha sido nada fácil. ¿Un túnel? No hay túneles en el camino, amigo. Deberás haber pasado dos ciudades. Eso es todo. No sé. Bien. Vale, vamos a recogerlos. Todavía hay espacio en el refugio. Yo creo que ahorita todo está tranquilo. Baja para ir a ver al jefe. Tiene algo importante que decirte. No sé. ¿Dónde sea podemos bajar? No me imagino que no está. Civiles 12-5-42. Trabajadores del laboratorio 64. Objetivos no identificados. Uno. ¿No nos vas a decir nada? No. Bien. Vamos a continuar. ¿Qué es eso? No olvides la carga con suministros de alimentos de emergencia. Pronto podremos cerrar y elevador de carga. ¿Teléfono? Había uno en la planta baja. Por el momento no hay nada, creo. Que no podemos sacar este armas ni eso. Wow. Pues vamos más abajo. Vamos a ver qué nos depara. Como que se abren sistemas, ¿no? Bueno, eso es un laboratorio. Por favor, no toques nada. Fuma solo en el pasillo. Fumar, muy importante. No fumen chicos, es malo. Lo hemos atrapado cerca. Era difícil detenerlo. ¿Qué es eso? Ah, ya, ya. De las cosas que hemos matado, ¿no? Todavía no hay noticias. Estamos tratando de entender por qué el gas afecta a la gente de esta manera. Sus contenidos están diseñados para mejorar la estructura celular. Bueno, por decirlo de una manera sencilla. Podría haber la gente más inteligente. Más rápida, etc. Pero esto solo sucede en pocos casos. En los demás casos puede verlo en la cámara de éstasis. Yo creo que vamos a continuar entonces. Bien, es un laboratorio muy grande. No puedo decir mucho de eso. Ni siquiera podemos identificar el material con el que están hechas estas cápsulas. Ni siquiera preguntan por el gas. De los 42 sujetos experimentales afectados por gas de las cápsulas, A1 y A2, 41 sujetos alcanzaron la etapa hostil. HZ2, un sujeto está siendo supervisado. Bien, los teléfonos. Ya estamos marcando. No contesta. Tenemos dinero. Tienda de munición. Tenemos 827. ¿Qué será esto? Me imagino que esto debe ser una mira o algo así, ¿no? Munición no vamos a comprar porque en munición estamos llenos. Vamos a guardar para hacer más fuerte la escopeta. Y imagino que es para subir. Ajá, es para subir de nivel. Dinero. No sé, no sé, no sé si comprar. Parece que no habían cargado el contenedor de alimentos todavía. No sé, botiquines, comprar uno. No sé. Bueno, todavía tenemos. No, no, no vamos a comprar nada. Vamos a guardar para la mejora de las armas. Doctora, el consejo fue incapaz de decir qué nación va a controlar el guardián. Esta es la razón por la que hemos creado un procesador central neutral. Tanto tiempo desverdeciado. Bueno, yo creo que aquí vamos a ir descubriendo todo, ¿no? Vamos bajando, pero no hemos... Yo creo que lo vamos a ver primero ahí arriba, antes de bajar por completo. De acuerdo, parece que hemos cargado todo lo que necesitábamos. ¿Estás seguro de que los contenedores de alimentos están aquí? Todo está muy grande, ¿no? Es un laboratorio grandísimo. Lo sé, no tenemos mucho tiempo. Este es el procesador central para el guardián. Lo incorporamos a las órdenes del consejo. Tendremos que entregarla a la metropol lo antes posible. Es raro, en torto, te diría el núcleo de potencia. Que yo sepa, ya no está a nuestro lado. Llévate a tu ayudante contigo. Te ayudará a conectar el procesador de metropol. Pues bueno, creo que nos vamos a tener que llevar este núcleo. Vale. Esperándote en el tren. Bien. Me imagino que vamos a... A subir. Ya, ya creo que acá ya no tenemos nada que hacer. Entonces vamos a irnos. Bien. Ahí está la clave. Cámara de alta metropol. Afeiter, el buen jefe de la estación. L.A. Spooker, confirmación de código. Hemos cargado todo. Que tengas un buen viaje. Vámonos. Veinticinco, noventa y seis. Vamos a guardar más dinero para la mejora de... No sé, de la pistola, yo creo yo. La escopeta de por sí es potente. Y defines... ¿Sí? Días de noche. Son como a las... 12 de la noche. Perfecto, tenemos que darle a donde nos indique No entiendo que tenemos que hacer Ah, ya, tenemos que darle, tenemos que darle, no, no lo había entendido Ahí está Bien, tenemos que picarle cada vez que se esté poniendo, no lo había entendido Tenemos un mensaje de Gramlo, ¿cómo fue? ¿De qué estás hablando? Pasaste la frontera y todavía estás respondiendo Eso significa que has pasado a través de algo seguro No sé, no sé qué decir, vamos a decir este No lo sé No sé nada más con esto Gram me dio cosas extrañas sobre su primera vez Pero no volvió después de la segunda vez Estoy bien, nos estamos acercando a Metropol, buena suerte hermano Gram está fuera de línea ¿Hemos llegado? Ya no sé cómo estaban los pasajeros Comienza la acción Vamos a conseguir algo de línea Si notan que estoy un poco en momentos callado es por lo mismo porque ya es de noche Lápiz, botiquín, bien Y comienza la acción Los pájaros No sé, me gustan los climas así Amanda Si este chico de la estación de tren viene de nuevo No le des leña Tenemos muy poca para nosotros mismos Pues bueno Píldoras Ahí está Eso me pasó por no cargar este puño ¿Estamos contra los botiquines? Vamos bien Ahí está ¿Qué es esto? Who to make Es como un plano, ¿no? Ok, vamos a continuar No puede ser No sé por qué no le piqué No sé por qué no piqué No sé qué le pasó a mi dedo que no le piqué Creo que es el sueño Este idiota piensa que puede robar mi calor Buena suerte Wow, está muy grande Wow Esa cosa resiste uno cargado y Y uno más fuerte No sé, es como que Es más grande todavía Pero bueno, yo creo que ya vienen Todavía más fuertes Vamos a llevarnos esto Imagino que conforme va pasando Vienen enemigos más potentes O más fuertes Pero bueno Vamos bajando otra vez Sube Oye, quita un montón Nos quita muchísimo Nos quita muchísimo Nos quita muchísima vida Voy a tener un poquito más cuidado con eso Porque He ido a luchar Volveré tarde Tengo la llave Oprad Algunas cervezas por la noche Bloqueado Yo creo que ahorita vamos a tener que Desbloquear por ahí Vamos a buscar una llave Esas cosas son mucho más grandes No sé qué nombres recibirán Pero Pero son los grandes No los altos Aquí está Bien Bueno, nosotros sabemos que solo de uno Cargado los matamos Bien Acá ni nada Pensé que había algo Parece que hay algo en Mirga Si no hablaré con el anciano De Enriston Ninguna noticia Hasta por ahora No te muevas ¿Lo prometes? Vale Bien Tenemos a un superviviente Vamos a ver si nos dan algo No, nada Vamos a explorar Porque nos ayuda muchísimo He cubierto la cámara ¿Por qué necesitas una cámara en tu dormitorio? ¿Quién es el dueño de este lugar? ¿Algún pervertido? No sé Pero el alquiler es bajo Y en comida Voy por ti Ya voy por ti Aquí nos va a aparecer Baja muchísimo De un golpe Nos baja casi todo La cámara del primer piso Dejó de funcionar De todos modos No estaba tan caliente ¿Cuánto has filmado? Sobre unas 300 horas Pero todavía necesito editar Las mejores partes No está mal Vendré a recogerlo mañana Nos están bajando muchísimo chicos Deben tener más cuidado Porque una de esas Y nos matan por completo Aquí nos va a aparecer algo Siento yo No, nada Pensé que nos iba a aparecer algo Esto demuestra una cosa más Es imposible que Estando en un lugar Del universo Se puedan cruzar las cuerdas Por dos lugares distintos Por lo tanto Aparecen en el mismo lugar Que antes El área del cañón Es el oeste La respuesta a mi investigación Era tan simple Que todavía no puedo creer Que lo haya encontrado Están cruzando las cuerdas Genial ¿De qué otra forma Podrían atravesar Esta distancia Y venir aquí Problemas de comunicación Prueba adicional Ah, nos faltó una puerta Ahí abajo Bien Me asustó Me asustó Me asustó Pero Bien Ahí está Nada más tenemos un botiquín Nación de pistola Tiene Tenemos que tener mucho cuidado Porque ya tenemos muy poca vida Antes de ver arriba Rayos Rayos Ya nos queda un botiquín Bien Se está poniendo esto cada vez más complicado Más con esos gigantes Ah, ese gato de ahí No hay ninguna entrada Minero botiquín Tenemos un botiquín que vale Pildoras Ahí está, perfecto Ahí está Estos grandotes son demasiado complicados Teníamos que hacerlo, si no nos mataban Ahí está La expansión que hace esa explosión Si nos hubiera quitado mucha energía Mucha vida Llave Llave Bien, ya podemos salir por acá Pero me imagino que tenemos que bajar Este idiota no cayó en la tercera ronda Hay que deshacerse de él Empaquetas sus ropas En cajas Si encuentras algo de valor Llave Sin dinero Déjalo ahí Y le echaré un vistazo Bien, dinero Dinero Uf, qué buena Yo creo que ya tenemos para la mejor ¿Qué es eso? Yo creo que ya debemos de irnos Más bien, yo creo que ya no nos podemos ir Pero no encuentro el número del código No sé si el código también debemos de buscarlo A ver, no lo sé Ahí está Sube, 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 sube Uf Por un poquito nos daba, por un poquito nos daba He ido a luchar, volveré tarde Bien, con un golpe cargado y un disparo Este, le damos Bien, tenemos el código Vámonos Bien Esta misión es toda un poquito complicada Necesitamos este, crear más botiquinos No sé si tenemos todavía sobre los supervivientes No me acuerdo Pero bien, vámonos acá 53 54 Uf, se torna muy complicado esto Esos gigantes, este Sí se ven, son complicados Entonces ya vimos que los matamos de un golpe cargado Y un disparo Bien Y cada vez el tren se está poniendo más complicado Bueno Nivelarlo Si está todo bien Hambre Y salud Todo bien Bien Lo veo, quítate Ahí está Vamos a crear este No te quieres Perfecto Bien De escopeta estamos este Al full No, ahí no pasa nada Aquí está El científico nos da 250 Yo creo que el científico hay que tenerlo vivo A Olga Williams nos da 20 No pasa nada con ella Pero el científico sí Vamos a esperar a que haga un poquito más Y ya lo vamos este Ya lo vamos este Nivelando Amplio Ahí está Como va a ser Le damos Le damos este Bien Le damos 4 Bien Perfecto Ahí ya no le vamos a dar Ahí ya nada más nos da 20 Entonces no pasa nada Al científico sí le vamos a tener que dar Es el que nos interesa muchísimo Bueno no es más No se va a hacer mala onda Pero Estamos Prioridad Prioridad Vamos a darle este Ahí está Vamos a llegar Si tenemos que Que irnos este La prioridad chicos Para sobrevivir Por la moral deberíamos de rescatarlos a todos Pero bueno Otra vez comienza la acción No hay nada Recibo mis libros del conserje Martí Hasta ahorita todo está normal Como que me va a ir los quitos que me pican Lo que hay Rayos Bien Lo matamos por si las dudas No 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 Por un poquito y explotamos con ello Envía a Ronald Quizá pueda arreglar la radio Y algo de ruido Y todas las frecuencias Voy a poner mi ventilador No las frecuencias Ok Eh Bueno lo pongo al ratito Es que había varios este Salpudos Entonces este Pero bueno Esto es todo complicado Esto es todo difícil Bloqueado Tenemos que ir por ahí ya Tenía que comprar más municiones Pero bueno Tenemos la escopeta todavía Bien Nos vamos a llevar esto Yo creo que esto es lo que debemos de haber ocupado Rayos Recuerda Recuerda No debo de gastar tantas balas No puede ser Nos dio Otra vez Rayos 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 No sé Como que están picando cositas No voy a Si voy a prender mi ventiladora Aunque se escuche Este un poquito Espérame Ahí está Ahí está Si lo pongo hacia acá Se va a oír muy feo Entonces lo voy a dejar así Bien Vamos a continuar No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? No Vamos a volverlo a hacer otra vez Vamos a volverlo a hacer otra vez No Me, me, me Me atonte Bien Ahora sí Vamos a hacerlo bien Ahí está Bien Son muchísimos Son muchísimos Ya vamos a hacerlo bien Son muchísimos Vamos a escopar la escopeta Yo creo que la escopeta Nunca falla Bien Perfecto El poder de la escopeta Nunca falla Ahora sí Ahora sí Venga Bien Yo creo que vamos a necesitar Más Moliciones Pero para lo que es la Para lo que es este La La escopeta Uf Bien Es que luego me ganan Como que los nervios Tiendo a fallar Martín Entiendo que este trabajo Te paga muy bien Es muy honesto Trabajar para el hijo Del miembro del consejo Pero no has pasado Por casa Desde hace 10 meses Quizás podríamos intentar Buscar otras opciones Ema Bien Vamos a ver Qué hay abajo Bien Estoy bien Donde estoy Mira Tengo una caja entera De carne enlatada Apuesto que no Que no tienes esto En un tren Bien Tomo la palabra Bien Perfecto Comida Frascos Uf Guau Acá hay un montón Acá hay un montón Bueno Ya vimos lo que Lo que nos espera Allá abajo Ahí está No le puedo mostrar Ahí está Esto creo que lo vamos a matar Uno por uno Ahí está Ahí está Ahí está No 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 Casi Bien Mucho Mucho gastadero de bala Pero bueno Teníamos que arriesgarnos Teníamos que hacerlo No puedo andar Gracias Bien Ya tenemos Este Dos supervivientes Loqueado Ahí está Acércate 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 Bien Bien Esos son muy molestos Esos que explotan A eso me refería Tiene que avanzar más Un poco más No 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 pude fallar Ojo perfecto Qué bien que podemos Entrar a este lado Baja Por un poquito, por un poquito, por un poquito Tom Peter Thornton No es mi culpa que el anciano dejara esta planta destartalada Y enviara a Adam Ariston Deja de quejarte, no quiero oír ese nombre Y esto no tiene nada que ver con el anciano Comienza por los detalles, contrata profesionales No está escoria, consigue un pequeño préstamo Y arregla al menos la tienda principal Gran idea, pero que esperas que pague todo esto No te lo vuelvas loco, pero Adam ¿Qué es esto? Ah, una llave, bien Que bueno que analice eso, porque si no, no hubiéramos este Nunca tendríamos que habernos regresado ¿Qué nos falta por investigar? Ahí está Ahí está Bien, oh perfecto, tenemos el código Bien, ya nos podemos ir Creo que la llave podríamos abrir acá Y irnos Luego le comentamos al primero que estaba acá Llave del paracar Bien Ya nos podemos ir Estas funciones estaban más complicadas Este, noventa y seis Cuarenta y siete Uf Muy bien, muy bien Lo estamos haciendo muy bien Bien Yo creo que para sacar un final bueno Tenemos que rescatar a todos Bien, ya está fallando Tiene esta comida Vamos a ver antes de ¿Todo bien? ¿Hambre? Vamos a darle hambre ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Esto Aquí está Bien Perfecto, otro Bueno, sí vamos a necesitar Esta escopeta Ahí está Hambre, hambre Eh, salud ¿Cuánto me das? A ver Ah, sí, sí nos da bien Sí nos da, este, algo bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Bien, optimizado Tenemos un mensaje De Rey de espada Parece que este es el final ¿Qué ha sucedido? No olvidamos combustible No puedo venir por ti Lo único que nos queda, lo sé Solo quería pedir disculpas Cuando empezaste a trabajar aquí Fui demasiado estricto contigo Intenté caminar a la ciudad más cercana Está fuera del tren No puedo salir Despedida Espera La fe está fuera del tren Ok Bien Así nos quedamos conseguido Creo que todos están vivos Esa se puso complicada Esa misión se puso complicada Bien Y bueno, Banta Hasta aquí dejaremos Este capítulo de hoy Espero que les haya gustado Y pues Una disculpa Si no hable muchísimo Por lo que ya es noche Y bueno Si les gustó Regalemos un super live Vamos a seguir todavía Con este juegazo Que está muy genial Ya está emocionante Ya le encontramos la forma De jugarlo Y pues bueno Que sean geniales Y nos vemos En el siguiente capítulo Cuídense mucho ¡Gracias! ¡Gracias!